Arturo Cano, ¿qué opinas? ¿Qué nos comentas acerca de esta carnavalesca guerra de declinaciones, entre comillas? Todo este relajo con Alito, Maynes y no sé cuántas cosas, se van, se quedan, se prometen, se comprometen y descomprometen, en fin. Arturo, ¿qué nos dices sobre este tema de las declinaciones? Pues que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, hizo otra vez un Alito, es decir, hizo engañar a la población, a los electores, a la ciudadanía en general, con la oferta de su declinación y de su renuncia a la dirección del partido. Por cierto, como buen demócrata, Alito nunca informó si había consultado al Consejo Nacional de su partido para una decisión de ese calibre. Pero como no tenemos dirigentes, sino dueños de los partidos políticos, en el caso de la oposición, pues nadie reparó en ese hecho, sino en lo ridículo de una propuesta que ya era intransitable, porque el plazo legal para informar de una renuncia a una candidatura había vencido ya con la anterioridad. O sea, pues solamente una jugarreta, además muy contradictoria y divertida, ¿no? Porque mientras siguen acusando a Maynes de ser un instrumento de Morena, de ser un esquirol de la oposición, de dividir el voto que debería ir unido para enfrentar a la dictadura, etcétera, etcétera, mientras lo siguen insultando continuamente, también se inclinan para rogarle que decline a favor de Xochitl. Entonces ya en este trecho final yo creo que llegamos al límite, lo absurdo de la estrategia opositora, mientras que del otro lado, pues lo que se ve es una campaña presidencial consolidada, creo yo, que comienza, según se percibe en la estrategia de Claudia Echema, a realizar actos ya en función de empujar a otros candidatos de su partido, su movimiento, y también de empujar la llamada estrategia del plan C. Todo esto debe tener muy nerviosa y preocupada a la oposición. Ya solo falta que en este último trecho y a propósito de la marcha de este domingo, de la llamada Marcha Rosa, Claudia Echema me hiciera un llamado a los militantes del PRI y el PAN diciéndoles voten por mí porque sus partidos y sus dirigentes los han traicionado y utilizado solamente para llegar a sus posiciones de poder. Ya nada más faltaría una cosa así. Así es, Arturo. Federico Bonasoleo, en tu cuenta de X Antes Twitter, dice Alito y Marco Cortés asumen tarde la conciencia del daño que ambos representan para la causa de la derecha. Y reflexionas, dices, bueno, Cortés aún no. ¿Acaso sea un eterno exiliado del reino de la conciencia? ¿Debieron entrar hace meses en el ostracismo si querían darle a Xochitl alguna chance? Lo mismo Castañeda, Aguilar Camín y otros ingresando a tiempo en fase de hibernación habrían aportado mucho más al antiobradorismo que reciclando sus rencores por televisión. ¿Tanto así, Federico? ¿Ostracismo? ¿Debieron haberse callado y hubieran ayudado más? ¿Cuál es la causa? Si la causa son ellos mismos, han hecho todo bien. O todo más o menos. Si la causa es el antiobradorismo, el programa fundamental que tiene la oposición, pues han hecho todo mal. Debieron haberse callado, debieron haberse apartado. Los negativos que tiene el PRI y el PAN son tan elevados en la conciencia del elector que la mayor inteligencia obligaba a decir, a ver, nosotros nos apartamos, Xochitl va de ciudadana, que se saque fotos, en todo caso, con Lorenzo Córdoba, con Denise Dresser, ya no sé, pero bueno, con algunas figuras asociadas a lo liberal, a lo ciudadano, falsamente asociadas, pero por lo menos no tan ostentosamente asociadas a la corrupción, el desastre administrativo que han tenido en la gestión pública, la representación de los intereses privados por sobre los intereses públicos. Es decir, hay muchísima gente en México que ha entendido esto. Se ha politizado mucho la ciudadanía como para que apenas ves el escudo del PRI o del PAN, dices no, adiós. Eso es lo que ha entendido Maynes también, es la postura de Delgado, el dirigente del Movimiento Ciudadano, aunque no es la postura de Colosito y de otras figuras de MC que lo vemos partido en dos vertientes. Una que asume que el antiobradorismo, detener la deriva autoritaria, sería la gran causa. Es curioso que quieran detener la deriva autoritaria tantos de los que fueron autoritarios en el pasado, tantos agresores de la democracia hoy definen la democracia. Bueno, yo le diría a la ciudadanía que siempre hay que tener una alerta de escepticismo cuando escuches que son defensores de la democracia, aquellos que en el pasado han sido agresores de la democracia, no les creas demasiado. Pero habría esta vertiente que está diciendo, bueno, la causa nos une con un colosio que anda como coqueteando con Xochitl a ver de quién sale, quién entra y a ver si enfrentamos juntos al horror del castrochavismo, narco-castrochavismo. Y hay otro MC que es el de Maynes, que hasta ahora ha dicho, pues no, conmigo no cuenten, váyanse, háganse bolas, renuncien los que quieran renunciar, le van a hacer un bien al país, pero nunca le van a hacer bien a una oposición. El PRI está fuera de la cancha de las alianzas desde la perspectiva de Maynes y de este otro sector del Movimiento Ciudadano. Yo hago una reflexión en este tipo de circunstancias en que estamos tan tomados por el chisme, los dimes y directos, las renuncias, las alianzas que nos terminan de dar. Estamos sin duda ante la posición más tonta que hemos visto en México en muchísimos años. Deberían estudiar a López Obrador para saber cómo ser oposición. Y la reflexión sería, ¿por qué no apelar, por qué no intentar incorporar la idea en una reforma electoral de la segunda vuelta? Le haría un bien enorme a un México que no ha querido, y por suerte, caer en la estructura del bipartidismo. Si hay varias, más de dos al menos, opciones políticas en estos procesos periódicos, seccionales, electorales, ¿por qué no apelamos a la segunda vuelta como en tantos otros países, donde el elector, la electora, en una primera instancia pone el voto por quien considera la mejor opción? Sin miedo a que ese voto signifique permitir el ascenso de lo que se podría considerar el mal mayor. Tú votas por quien quieres, en segunda vuelta no ganó tu opción, bueno, ahí sí votas por lo que sería el mal menor. Es una manera mucho más democrática de dirimir las opciones, y además abre al electorado la posibilidad de discutir, entender, apoyar en determinado momento lo que considera eso, la propuesta que más se acerca a sus intereses y filias, y luego tomar una decisión de mal menor, mal mayor. Eso podríamos atestiguar si México adoptara la sana, a mi modo de ver, opción de la segunda vuelta, que creo, señor Michuco, que Claudia Sheinbaum en algún momento se manifestó en contra de esa idea. Bien, Federico. Daniela, Dani Barragán, ¿cómo vas viendo esta feria de declaraciones respecto a declinaciones, presuntos reacomodos, renuncias anunciadas del prócer Alito diciendo, yo dejo todo por el bien de México? En fin, ¿cómo vas viendo estas tareas, Daniela? Me encantó esa parte de Alito Moreno que dice, te dejo mi presidencia nacional del PRI cuando pasando las elecciones ya se tiene que ir, o sea, pero es la muestra de cómo se hacen las negociaciones con PRI, o sea, siempre te ponen todo muy bonito, pero esconde la maña detrás, o sea, ya le faltan poco tiempo en ese puesto, pero él muy prócer, como bien le dices, Julio, ya estaba cediendo el espacio. Y pues sí, o sea, como lo dijo Claudia Sheinbaum, es la imagen de la desesperación ante la derrota inminente, y una derrota que va a ser muy, muy estruendosa, así como se ven las cosas, porque, o sea, Xochitl Galvez cada día nos demuestra que puede ser una peor candidata, o sea, no ha tocado como ese fondo, y cada día nos regala un episodio nuevo del ahora qué hizo Xochitl Galvez, o qué dijo o en qué se equivocó. Entonces, ante la inminente derrota, pues van cayendo en la desesperación y eso provoca que empiecen a buscar este tipo de acciones para que el golpe no sea tan fuerte. En este caso, regresan a esta estrategia de estarle rogando a Movimiento Ciudadano en la que Claudio X. González y los partidos llevan ya muchísimos años, o sea, recuerden ustedes que cuando Claudio X. González hablaba de cómo sí podía ganarle a Morena, él en automático sumaba los votos de Movimiento Ciudadano cuando MC le decía que no iba a hacer alianza con ellos, pero Claudio X. González sumaba sus votos, es decir, siempre ha sido, al menos para Claudio X. González, el objeto del deseo. Pero, no sé, las decisiones de Dante Delgado fue de mantenerse en ese camino de no vamos a hacer la alianza, no nos vamos a subir a ese Titanic, que, por ejemplo, es el Titanic al que sí se subió Marco Cortés, y es que él es el mejor ejemplo de lo costoso que es hacer alianza con los PRIistas. Ahorita, parte del gran descrédito del PAN es por la alianza con el PRI. El PAN debería estar en una situación muy distinta, porque si nos vamos a lo que ocurrió en 2018, a los datos, el PAN quedó como la segunda fuerza política más importante de este país, porque estamos hablando de que tiene una probabilidad, aunque sea mínima, de quedar en tercero, o sea, te habla de un manejo del partido terrible, y eso es producto de Marco Cortés y la necedad de quedarse con Alejandro Moreno Cárdenas, entonces yo creo que Movimiento Ciudadano y en específico Dante Delgado, que es quien al menos tomó las decisiones en ese partido, pues fue en el espejo en el que se vio de híjole, ahorita no es tan inteligente sumarse a esa alianza, aunque por otro lado también me gustaría hacer una acotación de que MCS las da de muy puro, de nosotros no somos vieja política y sus eslogans, etcétera, cuando estuvieron en el Congreso, Movimiento Ciudadano se acopló muy bien al PRD, o sea, juntos se tuvieron muchísimas reformas, muchísimas modificaciones a la ley, porque ahí sí les acomodaba bien esa alianza de estar con la vieja política, ahorita ya se las dan un tanto de puristas, aunque en su momento pues gozaron de una alianza, entonces el punto ahorita está en que creo que quieren suavizar un tanto la caída. Van a impulsar a su candidata con lo de la marcha del domingo, yo no dudo que vayan a llenar el Zócalo, ya lo hicieron en más de una ocasión, supongo que va a ser una marcha multitudinaria, que va a ser la última, una especie de cierre de campaña para darle todos los ánimos para que Xochitl llegue bien. Cuando previo al segundo debate, se estaba generando mucha expectativa, de que ahora sí vamos a ver a la verdadera Xochitl Galvez, pero para ese tercer debate, ya faltan unos pocos días, pues ya no tenemos ninguna expectativa sobre Xochitl, o sea, lo único que sabemos es para ir a la marcha antes, pero ya no sabemos qué va a pasar con ella, es decir, ya en este cierre, pues estamos viendo un ocaso muy fuerte para Xochitl Galvez. La entrevista que tuvieron ayer los periodistas, sin embargo, vuelve a ser como otro golpe fuerte, que es algo que no se había tocado a fondo, que es lo de la hermana de Galvez, y que está presa, acusada por ser líder de una banda de sequestradores, es decir, mientras todavía le falte a la campaña, todavía no se nos acaba la carpeta a Galvez, y eso es sorprendente. Entonces vamos a ver cómo es que llega con los ánimos el domingo, cómo es que libra la batalla con Claudia Sheinbaum, que también seguramente ya la vamos a ver en la misma actitud de ni siquiera voltearla a ver, lo que llega a desestabilizar de cierta medida a Xochitl Galvez, y en el segundo debate nos dimos cuenta de ello. Entonces, pues ahí tienen las reacciones en medio de la desesperación. Alejandro Moreno Cárdenas sacrificándose por el bien de México, pero Marco Cortés por el otro lado diciendo, no, que Maynes es aliado de Morena, y que Morena lo mueve, y que él está con Claudia Sheinbaum, o sea, te ruego, pero te pego, o sea, muy rara esa estrategia, no se lograron poner de acuerdo ni siquiera en eso. Y el último punto que podría añadir en este asunto es el de Luis Donaldo Colosio Riojas, que de algún modo Maynes ha estado un tanto firme en el asunto de no ceder ante estas presiones de la declinación. Incluso ha llegado a sostener de, pues si tanto quieren declinar, declinen ustedes por nosotros, entonces el caso de Luis Donaldo Colosio sale mucho a relucir porque él es el que ya en dos ocasiones le ha lanzado esta propuesta de que sí se siente a negociar. Cuando, pues, o sea, si le quitamos los apellidos a Luis Donaldo, pues lo que tenemos es simplemente la opinión de un político que ha sido solamente alcalde de un municipio, sí, uno de los municipios más importantes de México, pero solamente eso. Entonces, también creo que habla de cómo en MC creo que hay una crisis de liderazgo, porque pues tenemos a Luis Donaldo Colosio Riojas diciéndole lo que debería hacer al candidato presidencial, mientras el candidato presidencial se está defendiendo y diciendo que no. Entonces, creo que en ninguno de los dos bandos de MC ni del PRI en revés, de los bandos que se están disputando la declinación, creo que en ningún lado están muy bien las cosas, están tranquilas, pero creo que a Movimiento Ciudadano lo que más le conviene es mantenerse en la posición en la que está, porque al menos ya se garantiza una buena representación en el Congreso, y lo más importante, mantener el registro. Gracias. Gracias. Gracias.